Música Siempre que puede hace la maleta para recorrer todos y cada uno de los rincones de su querida isla, este verano no podía ser diferente. Después de unos días de descanso y relax en familia en Mallorca con escapada a Ibiza incluida, ahora los Fernández Líndez han cambiado Baleares por Canarias para continuar exprimiendo el verano en Lanzarote. La modelo allí es plenamente feliz. Se conoce a la perfección todos y cada uno de sus rincones pero no duda en volver a explorarlo siempre que se le presenta ocasión. Y más feliz aún si lo recorre junto a su marido Rudy Fernández y su hijo Alan y junto a sus suegros, ejerciendo de perfecta guía turística. Fren Líndez con su hijo Alan en el monumento al campesino de Lanzarote alojados en un lujoso hotel del sur de la isla con vistas a Playa Blanca. Una ubicación perfecta que les permite ver al horizonte las Islas de Lobos y Fuerteventura. La familia está recorriendo de arriba abajo toda la isla para irle enseñando todo a su pequeño y seguro que contándole alguna que otra anécdota de lo que ha vivido allí su madre. Enseñando a Alan sus lugares favoritos de su querida isla entre ellos no podía faltar la Jeria, una zona de paisaje volcánico llena de plantaciones de vides y uno de los lugares favoritos. De Helle Linders que también ha enseñado a sus seguidores de las redes sociales como han disfrutado todos juntos de como rompen las olas contra las rocas en los hervideros. Question mark, question mark, question mark, question mark.